Buenos días, empezamos el quinto día. Estamos en Génova, vamos a ver Génova y seguiremos, a ver si hoy llegamos hasta Florencia. Pues ya está en marcha, empezamos con el día quinto. Vamos a ver. 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 aquí. Vamos a ver. 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 Ahí estamos. Vamos a ver. 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 mirador que hay ahí abajo para ver eso un poco más de frente pero me parece a mí que con la equipación que a los que hace va a ser que no andando encima no me gusta andar ya baja tu baja baja aquí esto es un saludo esto manalola sin que der En verdad tendríamos que haber cogido el camino de abajo que era más difícil y llegamos hasta aquí y las fotos a lo mejor porque sale más de la frente y esto es un cementerio Bueno pues ya dejamos atrás esto de la casita y vamos hacia la moto, vamos para arriba ahora que anda un cachito ¿Vos acordáis que dije que no hace demasiado calor? Pues lo retiro Estoy siguiendo una pedazo de cuesta que me estoy muriendo y no sé dónde está la moto Pero más alto, necesito comer esta mañana, no vamos para desayunar pero teníamos un plátano de ayer que sobró y nos lo hemos comido media con un medrugo de panda hace dos días O sea, eso era chicle boomer, ¿os acordáis? Pues eso era boomer Pan con plátano, buenísimo Y ahora pues me comía o un bismas o lo que sea, pero algo que llene, pues se muerta, se muerta Pues venimos andando por ahí, mi hermana ya no puede ir con su cuerpo por todo esto y acá está ahí, ha pasado la señal de stop, ahí le ha puesto que se quede centradita Ese de la RSI o la R1 se ha copiado, por cierto, allá como lleva la rueda trasera, los alambres en el centro Y nada, aquí está la caja, no más mangas los mapas Ahora seguimos hacia Pisa, creo Creo, si no ahora veremos No, perdón, hacia La Especia, ahí, luego Pisa y luego Genova Digo, perdón, Florencia A ver, son las 2 y 3 Y ya está el mapita de Manorola, La Especia, Pisa, 2 horas 11 minutos, 91,9 kilómetros Ahí está En fin, primero La Especia Especia, luego Pisa Es una pizza con especia, vamos, estamos comiendo orégano Que ica Estamos con Pisa Y ya está Para la de Telecita no No, ahíats Aquí hay un pedazo que es Tocu Tocu, por Girola, o que O que No, no estoy dando No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, 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 no No, no No, no, no ¡Suscríbete! 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 Pues bueno, uno de los sitios también más fotografiados de aquí de Italia. ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Suscríbete! ¡Está doblada la pizza! ¡Cómo me la como yo! ¡Doblada! ¡Jajaja! ¡Solamente aquí, mami! ¡No estoy de tanto! ¡Aquí no va! La torre de Pisa, dominos. ¡Jajaja! ¡Ya hemos visto esto! ¡Volvemos a la caja! Ahora la hemos aparcado allí en primer plano. Aquí está el bicho. Bueno, pues son las 6 de la tarde. Llevamos 128 de que repostamos la última vez. Total de 91.163 tiene la moto. Y ya hemos puesto el mapa. Pisa, Florencia, que está 2 horas y 12 minutos. 92,8 kilómetros. Y este mapa llega a Florencia. Lo que pasa es que hoy creo que no vamos a llegar porque ya la jornada es demasiado... larguita. No son muchos kilómetros, pero se hace largo porque las carreteras son lentas y mucho tráfico. Hay que tener cuidado con esta gente al volante. Así que nos quedaremos un poquito antes de Florencia. Bueno, pues ahí fuera está la K75, aparcadita. Ya acabamos de llegar a Florencia. Parecía que no, pero hemos llegado. Y justo a la entrada de Florencia, a la derecha, pues hay un Lidl. Así que vamos a aprovechar y vamos a comprar tanto la cena como el desayuno. Así nos sale más baratito y bueno, ya que estamos aquí compramos todo, claro. Aquí estamos haciendo la comprita. Tortilla con chorizo. Spanish omelette. With chorizo. A lo mejor está como en la que los espalvos hacen allí en España, vaya. Bondos. Y ahora que ya hemos hecho la compra, en Booking. A ver dónde dormimos hoy. Bueno, pues... A ver cómo llevamos el carro o la moto. A ver, a ver. Ya que estamos aquí parados, pues el escape ya está sucito. El neumático todavía no tiene desgaste. Vamos por aquí. Aceite, pues está más o menos todavía por la mitad. Ya llevamos más de 2.500 kilómetros, creo yo. Y el neumático delantero, pues tampoco se renota mucho desgaste. Y si veis aquí, los protectores de horquilla están haciendo su función. Tienen limpia hasta esta parte. Si no, estaría con tanta mierda como esto. O estaría ensuciando, o pueden ensuciar los retenes. Así que bien. Jujuuu. Bueno, pues la historia de todas las noches. O todas las tardes. Ya tenemos que comer. Y bueno, que cenar y que desayunar. Y mi hermana, pues, ha encontrado este hostal en Booking. Así que esperemos que no esté mal. Que pueda dejar la moto por ahí dentro. Y listo. Esperemos a ver. Hoy seca aparcadita. Bajo guardadita en el garaje. Hasta mañana, K75. Moto aparcada. Hoy terminamos a las 8 y cuarto con 91.249 kilómetros en el marcado. Ahora haremos la contabilidad y el kilometraje. Habitación B. A ver cómo abre mi hermana. De burro. B. De vaca. ¿Así? ¿Has dicho que era así? Sí, sí. Es aquí, niño. Ha tirado la dirección de tantas de acción. Ya, ha partilado a la puerta. Quiero perderte todo. ¿Pero quién estás? ¿Quién defiende? ¿Está bien? Uy. A la primera. Uy. A la segunda que hemos grabado esto. Qué bien, ¿no? Un apartamento. Un apartamento, sí. Pues bueno, este es el apartamento de hoy. Que tiene cocina, pero no se va a usar. He usado nada porque es más grande que mi casa. Una gama 2x2. Toma ahí dos teles. Para ver las dos cosas de italiano. Y el baño. Que tampoco está nada. Una niña fea. Toma, esto para la casa, esto gratis. ¡Ajá! Para mí. Bueno, pues al igual que todos los días, ya hemos hecho también la contabilidad y el kilometraje de este día 5. Génova, Florencia. 343 kilómetros. Y el gasto total ha sido de 112,1. Ha bajado el gasto, aunque no ha metido un sablazo en gasolina, pero bueno. Aquí se queda este día 5. Ahora a cenar. Lo que hemos comprado en Lidl. Y finito. ¡Saludos!